Estamos muy contentos, muy complacidos con este día en este tema. Esto que ha llenado todas nuestras expectativas, con alimentación, el hospedaje, el consejo, la atención y la amabilidad de todos los empleados. Muchas felicitaciones para todos ustedes, y desearles a todos ustedes y a sus familiares. Una feliz Navidad y a que tengan un próspero año. Y contando con Dios, pues muy pronto estaremos por aquí nuevamente. ¡Gracias!